Desde el 2009, la Administración Municipal ha trabajado en la recuperación de bosques aredaños y periféricos de la ciudad de Medellín, que en consecuencia ha hecho que especies de animales retornen a su hábitat. Hemos encontrado ya animales que están regresando a los bosques, que hemos encontrado, ocelotes, guaguas, cozumbos, una especie de paloma que también desaparecía, que es primera vez que la vemos acá en la ciudad. Entonces hemos venido encontrando y hemos venido viendo cómo los animales, cómo nuestra fauna regresa a casa, regresa a los bosques. En los cinco corregimientos de Medellín hay instaladas 10 cámaras que han identificado especies como las ardillas, el armadillo, el cozumbo, la guagua, el mapache y el ocelote. Hemos visto pues realmente son como seis o siete especies, pero no sabemos si es la misma especie, la que vemos varias veces o es diferente. Entonces en este momento ya con los animales avistados la idea es empezar a buscar y armar un plan para poder identificar y tratar de contar cuántos son los animales que hay. La Secretaría de Medio Ambiente de Medellín informó que estas especies están volviendo a los bosques de la ciudad por el motivo de que estas zonas tienen para ellos refugio de alimento, por lo tanto seguirán trabajando en la preservación de esta fauna.